liturgia de las horas oración de la tarde vísperas viernes santo dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno brazos rígidos y yertos por dos garfios traspasados que aquí estáis por mis pecados para recibirme abiertos para esperarme clavados cuerpo llegado de amores yo te adoro y yo te sigo yo señor de los señores quiero partir tus dolores subiendo a la cruz contigo quiero en la vida seguirte y por sus caminos irte alabando y bendiciendo y bendecirte sufriendo y muriendo bendecirte que no ame la poquedad de cosas que van y vienen que adore la austeridad de estos sentires que tienen sabores de eternidad que sienta una dulce herida que ansia de amor desmedida que ame tu ciencia y tu luz que vaya en fin por la vida como tú estás en la cruz de sangre los pies cubiertos llegadas de amor las manos los ojos al mundo muertos y los dos brazos abiertos para todos mis hermanos salmo 115 antífona escuchen pueblos todos y miren mi dolor tenía fe aún cuando dije que desgraciado soy yo decía en mi apuro los hombres son unos mentirosos como pagaré al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo vale mucho a los ojos del señor la vida de sus fieles señor yo soy tu siervo siervo tuyo hijo de tu esclava rompiste mis cadenas y ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor cumpliré al señor mis votos en presencia de todo el pueblo en el atrio de la casa del señor en medio de ti jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén escuchen pueblos todos y miren mi dolor salmos 142 antífona mi aliento desfallece mi corazón dentro de mí está yerto señor escucha mi oración tú que eres fiel atiende a mi súplica tú que eres justo escúchame no llames a juicio a tu siervo pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti el enemigo me persigue a muerte empuja mi vida al sepulcro me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados mi aliento desfallece mi corazón dentro de mí está yerto recuerdo los tiempos antiguos medito todas tus acciones considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti tengo sed de ti como tierra reseca escúchame enseguida señor que me falta el aliento no me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa en la mañana hazme escuchar tu gracia ya que confío en ti indícame el camino que he de seguir pues levanto mi alma a ti líbrame del enemigo señor que me refugio en ti enséñame a cumplir tu voluntad ya que tú eres mi dios tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana por tu nombre señor conserva me vivo por tu clemencia sácame de la angustia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi aliento desfallece mi corazón dentro de mí está yerto cántico de filipenses antífona Jesús después de haber probado el vinagre exclamó todo está cumplido e inclinando la cabeza expiró Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame jesucristo es señor para gloria de dios padre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Jesús después de haber probado el vinagre exclamó todo está cumplido e inclinando la cabeza expiró lectura breve cristo padeció por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca cuando le insultaban no devolvía el insulto en su pasión no profería amenazas al contrario se ponía en manos del que juzga justamente cargado con nuestros pecados subió al leño para que muertos al pecado vivamos para la justicia sus heridas nos han curado en lugar del responsorio breve decimos esta antífona cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz cántico evangélico antífona siendo enemigos hemos sido reconciliados con dios por la muerte de su hijo proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén siendo enemigos hemos sido reconciliados con dios por la muerte de su hijo preces al conmemorar la muerte de nuestro señor jesucristo de la que brotó la vida del mundo oremos a dios padre diciendo por la muerte de tu hijo escúchanos señor mantén señor la unidad de la iglesia protege al papa francisco por la muerte de tu hijo escúchanos señor santifica por tu espíritu a los obispos presbíteros diáconos y a todo tu pueblo santo por la muerte de tu hijo escúchanos señor acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos por la muerte de tu hijo escúchanos señor congrega a los cristianos en la unidad por la muerte de tu hijo escúchanos señor haz que israel llegue a conseguir en plenitud la redención por la muerte de tu hijo escúchanos señor ilumina con tu gracia a los que no creen en cristo por la muerte de tu hijo escúchanos señor haz que los ateos lleguen a descubrir tu amor a través de las obras de la creación por la muerte de tu hijo escúchanos señor guía los pensamientos y decisiones de los gobernantes por la muerte de tu hijo escúchanos señor concede tu consuelo a los que se sienten tristes por la muerte de tu hijo escúchanos señor da tu perdón pleno a los difuntos por la muerte de tu hijo escúchanos señor dirijamos a nuestro padre con la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración mira señor con bondad a tu familia santa por la cual jesucristo nuestro señor aceptó el tormento de la cruz entregándose a sus propios enemigos por jesucristo nuestro señor amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén el señor Gracias por ver el video